¿Qué es la caza? Espero que estos programas lo que le hagan ver a la gente sobre todo es que en este mundo es tan importante la vida como la muerte. En este mundo es tan importante el humano como los animales. Pero que nosotros estamos arriba del todo de eso que llamamos medio ambiente. Que los animales no tienen los mismos derechos que los humanos, pero que los humanos tenemos una responsabilidad grandísima para con la naturaleza de los animales. Entonces para mí ha sido el acercamiento de que el mundo rural, ese que el otro día salió a la manifestación y decía, mira el pueblo estos. Ese mundo rural con el cual todos somos altos, grandes, buenos, porque hemos comido carne que se ha creado en extensivo. Porque hemos bebido leche que se ha creado comiendo hierba natural o hierbas procesadas. Ese mundo del campo que se ha ocupado de limpiar, de desbrozar los montes, de ayudar cuando hay un incendio. Ese mundo del campo que con todos los garrulos que son y con sus escopetas muchas veces van matando conejos porque si no nos vamos a comer espárragos. Ese mundo rural del cual toda la vida la gente respetaba, por ejemplo, los granos cuando íbamos al pueblo y aprendías. Ese mundo rural que hoy con las redes sociales todos sabemos de todo, todos insultamos de todo, pero no tenemos ni puta idea de cómo funciona la naturaleza. Y el programa de caza, de galgos, de lobos, de perros peligrosos incluso, lo que nos va a hacer es acercar un poquito a la realidad. De que nos estamos desbandando desde el mundo animalista o desde el mundo ecologista. Y parece que es yo sé más que tú, tú no eres bueno. Él sabe más que el otro, él no es bueno. Y nos hemos desviado. Es decir, la caza ha estado con nosotros desde que empezamos. Desde que empezamos. Está todo relacionado a lo que hemos hecho. Hemos aprendido a cazar gracias a los lobos. Nosotros cazamos como los lobos. Hacemos emboscadas. Entonces todo está relacionado. Y yo lo que espero es que los que estén en contra de la caza, que no dejen de estar en contra de la caza, que los cazadores sigan pensando lo mismo, pero sobre todo que la gente joven coja un concepto mucho más claro de que el campo no se puede gestionar desde las ciudades, al igual que las ciudades no se pueden gestionar desde el campo. Hay que escuchar a la gente del campo mucho más. Y hay que entender que la caza es muerte. Pero la muerte es parte de la vida. Y si los animales no tienen suficientemente terreno, suficiente terreno, suficiente espacio para vivir y suficiente comida, muchas veces o los controlamos cinegéticamente o va en deprimiento de los animales. Porque vienen enfermedades y genéticamente se pueden hacer muchísimos más débiles de cada futuro. Yo sé que es muy polémico. Yo sé que mucha gente nos va a poner a parir. Pero nosotros nos hemos hecho algo que nadie en España ha tenido cojones a hacer. Y es hablar de toros, hablar de caza, hablar de galgos y hablar de lobos. Entonces, el que quiera que coja cada uno su opinión, que nos insulte, pero cuando lo vean y se queden solos en casa, que piensen que todos nosotros, estos días con las redes sociales, somos unos entendidos en todo, pero no sabemos de nada. Entonces, yo espero que la gente coja un concepto de, aunque estés en contra, mira a ver si es necesario. Yo en el tema de los toros, empecé el programa y terminé diciendo, no, me gustan los toros. Espero que algún día terminen de una manera ordenada. En el mundo de la caza, en el 2019 la caza es necesaria. No os guste o no os guste. Y a mí no me gusta, pero es necesaria. Yo creo que... 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 Gracias.